En Saltillo existen elementos de tránsito y policía municipal que han realizado acciones heroicas arriesgando su vida para proteger a la población. Por ese motivo, desde el mes de noviembre la presidencia municipal de Saltillo convocó a la población a proponer elementos para obtener la presea al mérito policíaco. Se entrega en dos partes, en vida y postmortem. Es para policías que se encuentran en activo y que han destacado por méritos que hayan desarrollado dentro de la corporación, que hayan estado a lo mejor involucrados en algún acontecimiento que haya sido en favor de la sociedad saltillense. Este miércoles 27 de diciembre se cerró la convocatoria y las propuestas fueron casi nulas. Solo una se había presentado hasta la una de la tarde. Por lo general la gente llega el último día a inscribirse. Hoy se cierra. Ha sido poca la participación con la que hemos contado este año. Sin embargo, esperamos que todavía recibamos propuestas. La presea se entregará el mes de enero dentro de los festejos para celebrar el Día del Policía. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.